bueno por lo que veo lo que quieres es cambiar el mirror de lado no bueno entonces a ver vamos primero a abrir una un objeto y le import ahí apenas un grande bien tenemos este objeto habría varias formas de hacerlo lo primero sería aplicar el mirror o sea darle aquí aplicar luego cortar este borrar los vértices de este lado y dejarlos del otro pero bueno vamos a hacerlo de otra forma lo primero se supone que el vértice del el origen está justo en el centro del objeto hay que tener este punto siempre en cuenta vamos a quitar el mirror y vemos que está en este lado entonces se trata de seleccionar en modo de edición todos los vértices bueno mira para que veas voy a hacer una prueba primero voy a duplicar sismas de x esto no hace falta es solamente para que veas el efecto y hay que tener una cosa en cuenta porque se puede girar el objeto dijésemos a ver s x menos 1 vale ya se trata de escalar el objeto en negativo o sea s de escalar x es la coordenada que estamos al estar de frente la coordenada la x es esta entonces se escala s x el signo menos y 1 o sea que escale todo menos 1 digo hay que tener en cuenta que las normales cambiarán de lado entonces si nos ponemos aquí en esta opción face select veremos que este lado está bien modelado con las normales hacia afuera que es el color azul y en esta sin embargo está todo al revés está el azul por dentro y esto no es lo correcto entonces seleccionamos todo el objeto este seleccionamos todo el objeto este y hacemos un sismas n o está por aquí normal sismas de neves recalcular hacia afuera y se tiene que quedar azul vale luego ya esto ya lo podemos quitar y como digo hay que tener siempre en cuenta el origen del objeto que es de a partir de donde empezará a hacer dijésemos el mirro entonces esto en teoría lo ajustamos bien al centro y entonces ya podemos hacer el mirro normal o sea modificador mirro vale vale en este caso hay que ajustarlo un poco más x y activar el clipping para que los vértices que están aquí y ya no se muevan vale y ya tendrás el objeto en el otro lado vamos a hacer lo mismo pero al revés ahora modo edición s x menos 1 y en este caso pues habría que moverlo para la izquierda hasta aquí y como digo con todo seleccionado sismas n o el atajo o sea con el atajo sismas n o aquí como quieras nos aseguramos de que está bien y ya está vale no aguanto nada más 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 huele y ya está Gracias.